Le damos la bienvenida. Mi nombre es Paula y soy parte del equipo de Wildlife Insights. He trabajado con muchos usuarios para ayudarles a comenzar a usar Wildlife Insights de manera rápida. En la sesión de hoy vamos a recorrer todo lo que necesitas saber acerca del uso básico de la plataforma Wildlife Insights para manejar sus datos de cámaras trampa. Cómo crear proyectos, subir imágenes, revisar imágenes y descargar los datos. Esta sesión es para completos principiantes, así que no necesita ninguna experiencia para sacarle el valor al entrenamiento. Con eso comencemos. Para la primera parte del entrenamiento de hoy vamos a crear su cuenta. Si ya creó su cuenta, siéntase libre de saltarse hasta el siguiente paso. Para empezar, visite wildlifeinsights.org y haga clic en cuenta. Cree su cuenta con su dirección de correo electrónico. Luego tendrá que revisar su correo para un mensaje del equipo de Wildlife Insights. El mensaje tendrá un enlace para que verifique su correo. Ahora, hay dos tipos de cuentas de Wildlife Insights. Usuarios registrados y contribuidores de datos. Puede ver qué tipo de acceso tiene si visita la página de detalles en su cuenta. Los usuarios registrados tienen acceso a la página a explorar y pueden descargar conjuntos de datos públicos desde el sitio web. Los contribuidores de datos tienen acceso completo al conjunto de herramientas de Wildlife Insights. Esto incluye los modelos de Machine Learning para identificar especies, herramientas de manejo de datos, funciones de colaboración y página de notificaciones. Por defecto, cualquiera que se inscriba tendrá acceso como un usuario registrado. Para convertir su cuenta de contribuidores de datos, necesita aplicar para que su cuenta sea aprobada visitando wildlifeinsights.org. Una vez su cuenta sea aprobada, nuestro equipo le contactará con los pasos a seguir. Si es un usuario registrado y desea saber más acerca de la navegación de la página a explorar y descargar datos públicos, revise el tutorial aquí. A continuación, recorreremos cómo navegar por el sitio web. Cuando ingrese a su cuenta, verá la página de inicio de Wildlife Insights. Esta está compuesta de números del 1 al 4 que le guían por el flujo de trabajo típico. 1. Aquí es donde puede crear su proyecto, organización o iniciativa. 2. Subir imágenes. 3. Aquí es donde puede revisar los resultados de los modelos de inteligencia artificial e identificar las imágenes. Si ve un óvalo rojo al lado de la palabra identificar, puede saber cuántas imágenes tiene para identificar en sus proyectos. Y 4. Puede ver el análisis de datos para cualquiera de sus proyectos aquí. También en la página de inicio puede ver la pestaña de proyectos en la parte izquierda de la pantalla. Haga clic allí para ver la lista completa de proyectos, organizaciones e iniciativas a las que tiene acceso. Si conoce el nombre completo del proyecto que está buscando, puede escribirlo en la barra de búsqueda al inicio. También puede hacer clic en el botón de agregar nuevo para crear un nuevo proyecto, organización o iniciativa. Otra forma de encontrar sus proyectos es simplemente desplazándose hacia abajo en la página de inicio. Verá el nombre de su organización primero, una imagen del proyecto y el nombre del proyecto abajo de esta. Aquí también puede buscar el nombre de un proyecto en la parte derecha de la pantalla. En la parte superior de la pantalla verá las palabras notificaciones, administrar, explorar datos y su nombre y subir. Cuando esté en la página puede hacer clic en administra para retornar a la página de subida. Para ver los detalles de la cuenta, haga clic en su nombre. Se desplegará un menú donde podrá elegir contenido en inglés, español o portugués. En detalles de cuenta puede editar su información personal y elegir si quiere usar nombres científicos o nombres comunes en su flujo de trabajo. Ahora, supongamos que acabo de ingresar y necesito subir imágenes a un nuevo proyecto. Hay cuatro sencillos pasos en este proceso. Primero es crear el proyecto. El segundo es crear la información de este proyecto, por ejemplo, ubicación, cámaras y eventos de muestreo. El tercero es subir las imágenes al proyecto. Y cuando estén subidas, el cuarto paso será revisarlas. Comencemos por el primer paso. Puedo crear un proyecto al hacer clic en crear y luego nuevo proyecto o abrir la pestaña de lista de proyectos y elegir añadir nuevo y luego nuevo proyecto. Se abrirá una pantalla nueva titulada nuevo proyecto. Aquí es donde puede llenar la información de su proyecto, por ejemplo, cómo fue establecido y cómo quiere sus datos sean compartidos. Muchos de estos campos van acompañados de una pequeña inscripción para ayudarle a llenar la información necesaria, pero resaltaré algunos campos importantes aquí. Licencias, embargos. Wildlife Insights fomenta el intercambio de datos abierto, pero también reconoce la importancia de que los dueños de los datos puedan publicar antes de hacer sus datos públicos. Los proveedores de datos pueden embargar un proyecto indicando el largo del embargo en meses en este campo. Citación. Por defecto, usamos el nombre de los dueños del proyecto como autores en la citación. Ajuste para eliminar imágenes de humanos. En algunos casos, requerimientos legales prohíben a una organización guardar imágenes de humanos. Si esto es un requisito de su organización, pueden marcar esta casilla al final de la página de detalles de su proyecto para eliminar automáticamente las imágenes identificadas como humanos. Estas solo serán eliminadas una vez la identificación haya sido verificada por un usuario. Si no activa esta opción, las imágenes de humanos serán visibles para todos los usuarios del proyecto, pero estas nunca serán hechas públicas. Una vez haya llenado los datos del proyecto, haga clic en el botón Crear para crear el proyecto. Puede volver a esta pestaña en cualquier momento para editar los detalles. Cuando el proyecto se haya creado, verá que aparecen algunas nuevas pestañas. La pestaña de resumen es donde encontrará una visión general del proyecto, incluyendo un mapa de todos los eventos de muestreo y algunas estadísticas de resumen que se actualizarán mientras sube las imágenes. La pestaña de detalles es donde poder editar el proyecto o crear nuevos metadatos como ubicaciones, eventos de muestreo o subproyectos. La pestaña de identificar es el espacio de trabajo principal. Aquí es donde las imágenes van a aparecer una vez las hayan subido y hayan sido revisadas por el modelo de Machine Learning. Todas las imágenes en la pestaña identificar necesitarán ser revisadas por un usuario antes de que se confirme su identificación. La pestaña catalogado es a donde las imágenes serán movidas luego de que hayan sido revisadas por un usuario y la identificación haya sido confirmada o editada. En la parte derecha de la pantalla verá dos botones verdes. El botón de descargar es donde puede descargar los datos de proyecto en cualquier momento. El botón con el símbolo con personas es donde puede invitar colaboradores a ser parte de su proyecto. Vamos a entrar en más detalles acerca de los roles y permisos más adelante en este webinar. El segundo paso de este proceso es crear información del proyecto como ubicaciones, eventos de muestreo o subproyectos. Asegurémonos de tener clara la terminología antes de continuar. Cámara hace referencia al aparato en sí. Ubicación hace referencia a la latitud y longitud donde una cámara ha sido ubicada. Eventos de muestreo son cámaras que han sido puestas en una ubicación y tiempo únicos, es decir, puede tener varios eventos de muestreo en la misma ubicación. Los subproyectos son grupos de eventos de muestreo. Puede usar subproyectos para agrupar por ubicación como el norte del río o sur del río o por temporada como seca o lluviosa. Hay varias maneras de crear esta información. Primero, hablemos sobre cómo puede crearla directamente desde la página de detalles. Puede crear y administrar ubicaciones, eventos de muestreo y subproyectos en la página de detalles de su proyecto. Para crear una nueva ubicación, baje en la página de detalles hasta encontrar la tabla de ubicaciones. Haga clic en Nueva ubicación. Ingrese la latitud y la longitud en grados decimales. El país se llenará automáticamente basado en la latitud y longitud proporcionados. Esto es una excelente manera de validar que ingresó correctamente las coordenadas. Haga clic en Guardar y vuelva a la página principal. Verá que una nueva ubicación aparece en la tabla. Si necesita editar la ubicación, haga clic en el botón Editar. Ahora veamos cómo crear un evento de muestreo. Baje hasta el final de la página hasta encontrar la tabla de eventos de muestreo. Haga clic en Nuevo evento de muestreo. Ingrese todos los datos de los detalles de su evento de muestreo. Notará que puede crear una nueva ubicación aquí o seleccionar una existente. También puede crear una nueva cámara o seleccionar una existente de la lista. Una vez haya llenado toda la información, haga clic en Guardar y vuelva a la página principal. Aparecerá un nuevo evento de muestreo. Puede editar esta información en cualquier momento y usar la herramienta de búsqueda para sortear y buscar un evento de muestreo específico. Por último, veamos cómo crear un subproyecto. Puede crear un subproyecto buscando la tabla de subproyectos e ingresando el nombre de su subproyecto. Después de crearlo, puede añadir eventos de muestreo al subproyecto abriendo los detalles de este y seleccionando el subproyecto del menú desplegable. Recuerde que tiene la opción de crear una nueva cámara mientras está creando un nuevo evento de muestreo. Pero puede administrar y editar las cámaras de la organización desde la página de detalles de esta. Para llegar a los detalles de la organización, haga clic en el nombre de la organización en la parte superior de la página. Una vez esté en los detalles de la organización, puede bajar hasta encontrar la tabla de cámaras y ver todas las cámaras que ha creado en la organización. Esto quiere decir que puede usar la misma cámara en diferentes proyectos de ser necesario. Para crear una nueva cámara, haga clic en el botón Nuevo. Primero puede crear esta información durante el proceso de subida. Veamos cómo se ve esto. Navegue hasta la esquina superior derecha y haga clic en Subir. Aparecerá una nueva ventana. Puede navegar en la carpeta donde sus imágenes están almacenadas. Seleccione las imágenes que desea subir y oprima el botón Abrir. Verá una vista previa de algunas imágenes que serán subidas. Puede continuar arrastrando imágenes en la parte oscura de la pantalla. Seleccione el proyecto al que desea subir las imágenes usando el menú desplegable. Recuerde que Wildlife Insights define un evento de muestreo como un momento único en el espacio y el tiempo de una cámara. Puede elegir un evento de muestreo del menú desplegable o agregar uno en el botón de Nuevo evento de muestreo para crearlo. Seleccione una ubicación existente o haga clic en una nueva ubicación para crearla. Verá el proceso de la subida de imágenes en la barra de notificaciones. A medida que son subidas en la nube también pasan por el modelo de Machine Learning que predice qué especies y objetos están en la imagen. Ya completada la subida, verá un mensaje de éxito y aparecerá el botón que llevará a la pestaña de identificación en el proyecto. Si por alguna razón hay un fallo en la subida de imágenes, recibirá un reporte de error que en vista todas las imágenes que no se subieron correctamente o que están en un estado desconocido. Imágenes en estado desconocido pueden o no estar subidas. Deberá verificar el estado de las imágenes buscándolas en su proyecto. Para buscarlas, vaya a la pestaña Identificar y use la herramienta de búsqueda por nombre de archivo para buscar la imagen. Parte 2. Revisión de imágenes Sigamos con la segunda parte del entrenamiento. Cómo revisar las predicciones del modelo Machine Learning de Wildlife Insights al que me refiré como modelo IA de ahora en adelante. Después de que haya subido las imágenes exitosamente, a Wildlife Insights puede revisar los resultados del modelo IA en cualquier momento. Vaya a la página del proyecto y encuentre la pestaña Identificar. Verá un óvalo rojo con el número adentro. Este le deja saber rápidamente cuántas imágenes hay por identificar. Hay muchos filtros que pueden usar para volver el proceso de revisión más eficiente. Puede filtrar por su proyecto, evento de muestreo, especies. Este filtro muestra todas las identificaciones que han sido etiquetadas en este proyecto. Estado. Este filtro le permite separar imágenes vacías versus con objetos. Este es un excelente primer paso si requiere remover todas las imágenes vacías primero. El filtro de fotos le permite seleccionar imágenes destacadas. Moviéndose a la derecha, verá la opción de organizar imágenes por fecha tomada o fecha de subida. La opción de agrupación le permite agrupar imágenes basado en el tiempo de tomada, así que puede navegar por el proceso de revisión rápidamente. Hablaremos más de esta herramienta más adelante. Empecemos por revisar una única imagen, para abrir cualquier imagen haciendo clic en la miniatura. Aparecerá una caja de luz y verá una vista previa más grande de la imagen a la izquierda. A la derecha verá información que detalla el autor de identificación, en este caso el modelo IA, la fecha de identificación, el nombre de la especie u otro objeto y la confianza de la predicción. Recuerde que puede elegir usar el nombre común o el nombre científico de la identificación visitando los ajustes de su cuenta. Ahora verá varias acciones que puede tomar. Si está de acuerdo con la identificación, puede hacer clic en el botón de aceptar sugerencia. Si la imagen está vacía, haga clic en el botón blanco. Si quiere editar la identificación, haga clic en el botón editar. Esto abrirá una nueva ventana que le permitirá buscar una especie u objeto. Para añadir múltiples especies y objetos, haga clic en añadir. También puede añadir más detalles como una edad relativa, sexo, comportamiento o si el individuo tiene marcas, haciendo clic en el botón circular debajo de la especie. Cuando haya terminado de editar la identificación, haga clic en el botón guardar. Debajo de la identificación verá información de cajas delimitadoras. Estas detectan si hay objetos en la imagen o no. Por el momento, las cajas no corresponden con la identificación que predice el modelo, pero puede ayudarnos a mejorar el modelo IA respondiendo a la pregunta que se muestra aquí. ¿Todos los animales tienen un cuadro delimitador? Elija sí si todos los animales están dentro de una caja. Elija no si no es así. Puede encontrar más información acerca de las cajas delimitadoras y potenciales escenarios de sí o no, haciendo clic en aprender más aquí. Una vez seleccione sí o no, la respuesta se guardará y puede continuar editando la identificación. También puede elegir no ver las cajas delimitadoras con el interruptor aquí. Debajo de la sección de cajas delimitadoras verá algunas opciones. Resaltar permite destacar una imagen. Puede filtrar por imágenes destacadas en cualquier momento en adelante. Es una excelente opción si quiere usar imágenes para mercadeo o promoción relacionada a su proyecto. Puede descargar una imagen individual en cualquier momento. Puede eliminar una imagen si es un duplicado. Note que hay restricciones de tiempo para cuando una imagen puede ser eliminada. También tenemos atajos para varias acciones comunes, haciendo que sea muy fácil aceptar o editar identificaciones, moverse por imágenes o responder las preguntas de las cajas delimitadoras. En la parte superior de la caja de luz verá la opción de editar imagen. Si la imagen tiene mucha luz, está oscura o cualquier intermedio, puede usar herramientas en la página para verse mejor. Haga clic en la página de metadatos para ver la información adicional acerca del archivo. Aquí puede editar la fecha y la hora de las imágenes dentro de un evento de muestreo. Digamos que puso mal el tiempo de la cámara o que la cámara falló por alguna razón y la marca de tiempo es incorrecta. Puede editar la marca de tiempo de la imagen y todas las marcas del evento de muestreo cambiarán de acuerdo a esta edición. Ahora hablemos de aprobar algunas identificaciones. Digamos que he revisado y aprobado algunas identificaciones. Verá que si busco una especie, veré la de las identificaciones más recientes que han sido realizadas. Esto hace que sea muy fácil marcar la especie más común de mi proyecto. Hay algunas otras opciones para etiquetar imágenes rápidamente. Uno es agrupaciones. Las ráfagas le permiten agrupar imágenes para que pueda asignar identificaciones a un grupo completo con solo un clic. Las imágenes se agrupan según el momento en que se toma una imagen en relación con otra. Las imágenes que se tomaron dentro de los 5 segundos siguientes a la imagen anterior ingresen el número 5 en el campo de agrupaciones. Cuando esté en modo ráfaga, cada miniatura representará una ráfaga y la cantidad de imágenes dentro de cada ráfaga se mostrará en un óvalo rojo en la esquina superior derecha de la imagen. Cuando haga clic en una miniatura para ver la ráfaga completa, se abrirá una caja de luz y mostrará la primera imagen de la ráfaga. Puede alternar entre todas las imágenes haciendo clic en las flechas en la parte inferior de la pantalla. La segunda opción es usar acciones masivas. A veces es posible que pueda identificar lo que hay en una imagen cuando está en la vista en miniatura. En estos casos ni siquiera tiene que salir de la página principal para identificar una imagen o un conjunto de imágenes. Simplemente seleccione las imágenes que desea identificar mediante las acciones masivas que se enumeran aquí. Aparecerá una barra verde en la parte inferior de la pantalla y mostrará la cantidad de fotos seleccionadas, así como opciones para identificar o resaltar la imagen seleccionada. Para asignar una identificación a las imágenes seleccionadas, haga clic en el botón blanco de identificación. Aparecerá una pantalla donde puede buscar una especie y otro objeto para marcar las imágenes como vacías. Para resaltar las imágenes seleccionadas, simplemente haga clic en el icono de estrella. Haga clic en la X para borrar su selección. Revisar las imágenes es así de fácil. Una vez que hayan sido revisadas las imágenes, se moverán a la sección de catalogada. Puede volver a la página de resumen y ver su progreso en las estadísticas de resumen o descargar sus datos. Parte 3. Invitar miembros a su equipo. En esta tercera parte del seminario web, aprenderemos cómo agregar miembros de su equipo a sus proyectos, organizaciones e iniciativas para que pueda colaborar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo más importante es que antes de que un colaborador o invitado pueda acceder a su organización e iniciativa o proyecto, debe tener una cuenta aprobada. Si desea que se apruebe la cuenta de su colaboror, siga los siguientes pasos. Pida al colaborador que se registre para obtener una cuenta y verifique su dirección de correo electrónico. Envíe un correo a info.wildlifeinsights.org con el nombre y la dirección de correo electrónico de cualquier colaborador que deseen invitar a su organización, iniciativa o proyecto. El equipo de Wildlife Insights aprobará a los nuevos colaboradores y le enviará una confirmación. Una vez que sus nuevos colaboradores hayan sido aprobados, puede agregarlos a su organización, iniciativa o proyecto de la siguiente manera. 1. Navegando a la página de resumen de la organización, iniciativa o proyecto al que desea invitar a los miembros a unirse. 2. Seleccionando el botón verde de personas en el lado derecho de la pantalla. Esto abrirá un cuadro de permiso de usuario, donde puede invitar a los usuarios por correo electrónico y asignarles un rol. Hay una breve descripción de los permisos que tiene cada rol aquí, pero también hablaré de ellos más a fondo. 3. La invitación y el rol seleccionado se aplicarán solo a la entidad a la que los está invitando. Por ejemplo, si está en la página de un proyecto, la invitación enviada le dará acceso solo a ese proyecto. Ahora, hablemos de sus roles en cada nivel. Entonces, como mencioné, la invitación solo le dará su rol de colaboradora de esa entidad. Digamos que invito a alguien a unirse a mi organización. Estos son los roles que están disponibles a nivel de organización. El propietario de la organización tiene permisos completos de edición y visualización. Pueden invitar o revocar permisos de cualquier usuario de la organización. Ha heredado una función de editor en todos los proyectos de la organización y una función de visualizador heredada en todas las iniciativas creadas por la organización. El editor de la organización. Tiene permisos completos de edición y visualización. Puede invitar a colaboradores y espectadores de la organización. Tienen un rol de visualizador heredado en todos los proyectos dentro de la organización y un rol de visualizador heredado en todas las iniciativas creadas por la organización. El colaborador de la organización puede crear proyectos nuevos dentro de la organización. No tiene roles de proyecto o iniciativa heredados. Visualizador de la organización puede ver todos los datos y detalles de la organización, pero no puede editar nada. Tiene un rol de visualizador heredado en todos los proyectos dentro de una organización y un rol de visualizador heredado en todas las iniciativas creadas por la organización. Ahora hablemos de los roles de proyecto. Verá si alguien ha heredado roles de proyecto como el propietario de la organización en la pantalla de permisos. Si desea invitar a alguien directamente al proyecto, puede hacerlo en la página del proyecto. Si está invitado a alguien a su proyecto pero no tiene rol en la organización, no podrá ver la información de la organización. El propietario del proyecto. Tiene permisos completos de edición y visualización. Puede invitar o revojar permisos de cualquiera de los usuarios del proyecto. El editoro de proyectos tiene permiso completo para edición y visualización. Se limitan a invitar colaboradores, etiquetadores y visualizadores. El colaborador del proyecto puede editar identificaciones, crear eventos de muestreo y cargar imágenes, pero no puede editar los detalles del proyecto. Los etiquetadores de proyectos pueden editar las identificaciones, pero no pueden crear eventos de muestreo. Puede seleccionar si los etiquetadores en su proyecto pueden cargar imágenes o no. Visualizador de proyectos. Puede ver todos los datos del proyecto y detalles del proyecto, pero no puede editar nada. Por último, hablemos de iniciativas. Profundizaré más en lo que es una iniciativa en la parte 4. Los roles de la iniciativa son similares a las otras identidades. Propietario de una iniciativa. Tiene permisos completos de edición y visualización. Puede invitar o revocar permisos de cualquier usuario de la iniciativa. El propietario ha heredado un rol de visualizador en todos los proyectos de la iniciativa. El editor de la iniciativa tiene permisos completos de edición y visualización. Pueden invitar a espectadores de la iniciativa y tienen un rol de espectador heredado en todos los proyectos dentro de la iniciativa. El visualizador de iniciativas puede ver todos los proyectos y detalles de la iniciativa, pero no puede editar nada. Tiene un rol de visualizador heredado en todos los proyectos de la iniciativa. Parte 4. Iniciativas. Ahora, hablemos más sobre lo que es una iniciativa. Las iniciativas son solo una de las formas en las que puede compartir datos dentro de Wildlife Insights. Las iniciativas permiten que cualquier persona comparta proyectos entre varias organizaciones y cree automáticamente una página web personalizada para mostrar sus colaboraciones. Cualquier propietario o editor de una organización puede crear una iniciativa propiedad de esta organización. Para crear una iniciativa, primero abra la pestaña de lista de proyectos en el lado izquierdo de la pantalla y seleccione el botón Agregar nuevo en la parte inferior de la pantalla. Seleccione Nueva iniciativa. 2. Puede navegar a la página de inicio desde cualquier lugar de la plataforma haciendo clic en el enlace Administrar en la parte superior de la página. Una vez en la página de inicio, puede hacer clic en el botón verde Crear debajo del número 1 verde grande y seleccionar Nueva iniciativa. Esto abrirá un formulario de nueva iniciativa donde puede ingresar los detalles de la iniciativa. Toda la información proporcionada en este formulario estará disponible para el público en la página web de la iniciativa. El ejemplo de aquí muestra un ejemplo de la página web de una iniciativa. Parte 5. Cómo sus datos se comparten con el público. En esta sección cubriremos cómo se comparten sus datos con el público y las opciones que tiene para personalizar cuando se comparten sus datos. Una de las preguntas más comunes que recibimos es cómo protegemos la información confidencial como la ubicación de especies sensibles e imágenes de humanos. Primero, cubramos el caso de especies sensibles. Para cualquier descarga pública, Wildlife Insights confundirá las ubicaciones exactas de todos los eventos de muestreo que capturan especies sensibles para que no se pueda determinar la ubicación exacta. Para estos eventos de muestreo, reduciremos la latitud y la longitud hasta un grado decimal. Además, aleatorizamos el nombre de la implementación y ocultamos el nombre de la ubicación para que los indicadores de ubicación que puedan estar en esos nombres no se compartan públicamente. En segundo lugar, hablemos de las imágenes humanas. Wildlife Insights nunca compartirá a sabiendas una imagen de un ser humano. Siempre que una imagen esté etiquetada como una identificación humana, como Homo Sapiens o cualquiera de las etiquetas humanas como Human Camera Trapper, la imagen no se compartirá en una descarga pública. Tercero, la descarga pública nunca incluirá el acceso a imágenes que no habrán tenido la identificación confirmada por un usuario. Esto significa que no se compartirá ninguna imagen en la pestaña Identificar de su proyecto, pero se pueden compartir los metadatos como la identificación. En este caso, el autor se anotará como Computer Vision para que cualquier usuario público pueda saber qué identificaciones se han confirmado. Y como revisión mencionamos en la parte 1, puede configurar las licencias de sus datos para cuando crea un proyecto. Esta información se incluye en la página pública de su proyecto y en cada descarga para que pueda asegurarse de que sus datos se citen correctamente cuando se utilicen. También puede establecer un embargo que controle el conjunto de datos cuando se vuelve público. Si un proyecto está embargado, solo usted y sus colaboradores pueden descargar los datos. Si un usuario registrado solicita descargar su proyecto, solo recibirá los metadatos del proyecto, como el nombre del proyecto, los objetivos y otros detalles en la página de detalles de su proyecto. Si en su proyecto no está embargado, se hará público de inmediato. Hay muchas herramientas en Wildlife Insights que lo ayudarán a rastear, cómo se usan sus datos públicos y ofrece oportunidades de colaboración. La página de notificaciones en Wildlife Insights es donde puede administrar esa información. Una vez esté en la página de notificaciones, verá tres secciones. Primero, le brinda controles para aprobar o denegar solicitudes de especies sensibles. Cuando el usuario registrado puede solicitar acceso a la ubicación exacta de las especies sensibles, depende de usted o de cualquier propietario o editor del proyecto determinar si es de aprobar o rechazar la solicitud. Si aprueba la solicitud, se le enviará un correo electrónico al solicitante con el paquete de descarga privado, que incluye todas las ubicaciones exactas y acceso a todas las imágenes. Si niega una solicitud, el solicitante recibirá un correo electrónico que le notifica que la solicitud fue denegada. No tendrá acceso al paquete de descarga privado. La segunda sección le muestra un resumen de todos los mensajes de contacto que se han enviado a sus proyectos. Puede optar por responder a un mensaje copiando la dirección de correo electrónico y enviándole un mensaje a través de su cuenta de correo electrónico. La tercera sección muestra un resumen de todas las descargas públicas de su proyecto. Podrá ver quién descargó los datos, cuándo se descargaron y los motivos de la descarga. Parte 6. Explorando datos públicos en Wildlife Insights. Finalmente, vamos a hablar sobre la página Explorar. La página Explorar es una excelente manera de descubrir proyectos cerca de usted y comunicarse con posibles colaboradores. Cuando carga la página por primera vez, verá un mapa del mundo con puntos verdes dispersos. Cada punto representa un proyecto en Wildlife Insights. Si hace clic en uno de los puntos, verá el nombre del proyecto, el nombre completo del proyecto, el nombre de la organización y algunas estadísticas resumidas de alto nivel, como la cantidad de imágenes y la cantidad de imágenes de vida silvestre. Si el personal del proyecto ha marcado como favorita alguna de las imágenes del proyecto, estas se verán aquí. Si desea obtener más información sobre el proyecto o comunicarse con los propietarios del proyecto, puede hacer clic en el botón de detalles en la esquina superior derecha del panel del proyecto. Esto le llevará a una página que muestra detalles como los objetivos del proyecto, la metodología y el sitio web del proyecto si está disponible. También puede copiar rápidamente una cita del proyecto aquí. Verá la cita recomendada, así como un enlace que comienza con 2NT. Este es un identificador persistente que se vinculará de regreso a esta página. Si está intentando colaborar con los propietarios del proyecto, puede enviarles un mensaje de contacto haciendo clic en el botón de contacto aquí. También puede optar por enviar una solicitud de datos confidenciales o filtrar aún más los datos. Este botón de filtro le llevará de regreso a la página a explorar con el proyecto preseleccionado como filtro. Hay muchas otras formas de buscar datos aquí. Puedes seleccionar cualquiera de los filtros en la página principal o seleccionar filtros avanzados para buscar cualquier cosa que se le ocurra, país, especie, organización, licencia. Mientras selecciona las categorías de filtro, verá las opciones disponibles en el panel central. Una vez que seleccione esa opción, esa opción se completará en su carrito que muestra en el lado derecho de la pantalla. Continúe seleccionando opciones hasta que esté satisfecho con sus selecciones y luego presione Aplicar. Una vez aplicados los filtros, el mapa se actualizará con los proyectos que tengan datos que se ajusten a la búsqueda. Estas estadísticas también se actualizarán para mostrar una descripción general de las imágenes que se han seleccionado. Y pronto podrá descargar su selección de datos públicos de Wildlife Insights. Manténgase sintonizado para más. Gracias por acompañarnos en el tutorial para principiantes de Wildlife Insights. Estamos muy emocionados de ayudarle a alcanzar sus propias metas. Si tiene comentarios o preguntas, aquí hay algunos recursos para ayudarle a comenzar. Nuestras páginas de inicio tienen toda la información que necesita para comenzar a utilizar Wildlife Insights. Es una excelente primera parada si tiene alguna pregunta. El grupo de la comunidad. Únase a los grupos de Google en la comunidad buscando Wildlife Insights en la búsqueda de Google Groups. La comunidad se está construyendo como un lugar para que los usuarios publiquen preguntas, compartan consejos y trucos y continúen colaborando. Enviarnos sus comentarios. Si tiene una solicitud de una función, queremos saber de usted. Envíenos una solicitud de función completando el formulario. El formulario está vinculado en la página principal de Administrar. Si alguna vez encuentra errores o problemas con la plataforma, infórmenos enviando un informe de errores. La taxonomía de Wildlife Insights incluye la mayoría de los mamíferos y aves, pero no puede ser exhaustiva para reptiles u otras especies. Complete una solicitud de taxonomía si su especie no figura en la lista. Tenga en cuenta que Wildlife Insights no tiene en cuenta las subespecies. Gracias de nuevo y feliz etiquetada.